Señores, señores, vamos a tocar una canción en contra del capitalismo, en contra del imperialismo, en contra de la influencia y en favor de la salud, de la amistad y del amor, pero ustedes tienen que pararse. Párense, párense. Señores, señores, oye cómo va. Oye cómo va. Música Muy bien, necesitamos percusión. Cha, cha, cha. A bailar. Música Toditos con el sonido alpino. Oye cómo va. Mi ritmo, mi no va a gozar. Morata, oye cómo va. Mi ritmo, mi no va a gozar. Muy bien, escuchen el solo de quitarista. Música 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 Oye cómo va. Música 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 pero ustedes tienen que participar porque nosotros nos vamos de la escena y vamos al otro lado para estar aquí y ustedes tienen que cantar mientras tanto muchas gracias y 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